Hablemos un poco de Apex Legends Pues que creen Respawn, esta empresa Que se encarga de este multijugador Battle Royale, va a banear A jugadores que no hagan ni males Así es, si eres el típico hijo De su pinfloy que entra y no la arma Va a estar baneado, y no es que tengan Algo en corte de los mancos Dijo mi bronco, no, no, no Hay gente Mala Ok, que se meten A ganar experiencia nada más Algunos no matan, no ayudan Al equipo, no hacen nada De nada, hasta ni se mueven Algunos, entonces Nuestro querido Respawn va a banear A esos jugadores, esta Tactica que les practico se llama Piggybacking, así se le llama Que literalmente pasear A cuestas de alguien, o sea Los vatos carrean, y se caigan Ah, este pendejo se metió aquí No me ayudó nada, y la mouse Entonces, Respawn Entertainment Va a tomar severas Acciones contra esta gente que no hace nada Y que se meten a más A ganar experiencia Que bueno, yo me pregunto ¿Para qué juegas un videojuego Si no vas a hacer nada? O sea, se me hace un poco Hasta me hagan a decir Menso, un poco Mal, pero bueno Ya veremos Que onda, porque recuerden que Misteriosos son los caminos del señor Y veremos ¿Por qué nos tiene preparado? Si está mejor No está apagada, ¿verdad? Oye, tengo barba Tengo cortado Así que Vamos a ver Que onda con Respawn Así que si tú eres De esos jugadores Vete despidiendo de este pedo Porque Va a valer madre Va a valer madre Va a estar bañado Y nadie Te va a rescatar ¿Vale?